10 personas vinculadas a la banda Los Primos, que delinquían en los municipios de Villanueva y Barichara, fueron capturadas en las últimas horas por tráfico local de estupefacientes. San Gil participó en la 36ª edición de la vitrina turística de Anato. Ciclista sufrió grave lesión tras colisión con policía motorizado. Además, varios socorranos presentaron heridas cuando el bus donde se movilizaban sufrió aparatoso accidente de tránsito. Ante el proyecto de construir un parque infantil en el barrio Ciudad Blanca Segunda Etapa, hay dificultades por terreno segmentado. La oficina de la gestora social del municipio de San Gil coordina los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer. Espere, en el lente ciudadano de Tele San Gil, un autobús con turistas por poco sufre volcamiento lateral al transitar por una vía de alto riesgo por su inclinación. Arreglaron huecos peligrosos frente al Coliseo Lorenzo Alcantuz. Hoy, en el recorrido informativo, durante esta semana la UIS iniciará estudios de movilidad en el Socorro. Policía destruye cultivo de droga ilícita y rescata 15 garzas en Girón. En lo deportes, espere, los equipos de la Fundación Esteban Chávez y Ciclos San Gil, norquímicos, fueron los máximos ganadores de la segunda micro vuelta a Santander. Y en cultura y entretenimiento, teatro digital, una entrada para todos.